...la libertad de movimiento de las personas, lo que desgraciadamente sí hará es perpetuar la exclusión y aumentar el sufrimiento y la explotación. Contra esto luchamos por las consideraciones antes expuestas, demandamos compañeros. El cierre, censo de internamiento de extranjeros, establecimiento de un proceso de regularización de las personas sin papeles que no dependa del contrato de trabajo ni eliminación de la obligación de 180 días cotizados para la renovación de... ...incluyendo el derecho a participar o a abstenerse en los procesos electorales que se produzcan. ¡Para todos! ¡Irlandés! ¡Liberdad! 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 ¡Diocracia! ¡Justicia! ¡Dilicio! ¡Dilicio al voto! ¡Trabajo! ¡Papero! ¡Puera! ¡Liberdad! 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 ¡L